¡Leonel! ¡André! ¡Messi! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Me vuelvo loco! ¡Bienvenido, Lionel! ¡Esta es tu casa! ¡Bienvenido a tu casa, Lionel! Llegará la pulga. ¡Messi! ¡Gol! Simplemente... ¡Nah, nah, nah! Gol de Messi. Esto está habilitado. Viene Lionel. La pinche a Lionel. ¡Gol! ¡Nah, nah, nah! ¡Nah, nah, nah, nah! ¡Eh, eh! Lío Messi. ¡Nah, nah, nah! Allí está Paredes. Messi. Maxi. Messi. Messi. ¡Messi! ¡Messi! ¡Gol! ¡Gol de Argentina! Simplemente Messi. No, que no haga suya una fiesta cuando...